Uouou. Autos. Moda y rock and roll. Nuestra. No, esa es Macarena. Uouou. No, no. Uouou. Autos. Moda y rock and roll. Ah, sin las patas. Cierra las patinas. Abre la catina. ¿No hay pata de urén? Pero ¿qué te sale? ¿Dobre piruette? No, es que me atoré. Me salen cuatro por ese me atoré. Me salen cuatro por ese me atoré. Me salen cuatro por ese me atoré. Adelante, adelante. No, no, no. Eh, les dije que sí. Se querían reunir nuevamente arriba. Se va al escenario. Pues con todo lo que se necesita, que es tiempo. Sí, sí, sí. Tienes frases matonas. Muy matonas. Frases matonas, que es lo de hoy. Toda la canción la vas dividiendo en frases, todo es hashtag frases matonas. No tengo nada. Y ahora sí, pero ya no me fui. Y a ti, Ya ves que no me has olvidado. Y que me amas todavía. La historia de tu vida. Ah, 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 ah. Mejor la de todos quieren, por favor. Todos quieren. Yo pensé que, yo pensé que todos quieren autos muy raros. Todos, 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 todos quieren bailar conmigo esta noche. Todos, 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 todos quieren bailar conmigo. Voy a grabar. Listo. Tres, dos, uno. Viva la fiesta de México en el alma desde tu casa. Los mejores exponentes de la música mexicana, como el mariachi. Métete a la página ya de multimedios.com, diagonal México en el alma. Multimedios.com, diagonal México en el alma. Y vímelo este 15 de septiembre a las 5 de la tarde. Métete a la página. Y nos vamos. Métete a la página. Cuando tú estás, ah, ah, ah. Sí, ah, ah, ah. No, sí, sí, sí. No, ah, ah. Yo no sé la canción. Si los sinistos no eres, es imposible es defender. Si quieres un poquito, a la sombra de los ángeles Estás tú, estoy yo, está aquí A la sombra de los ángeles Muy bien, le salió muy bien el playback ¿Quién sigue? Sí, yo invento, después de, tenemos 24, son 24 años, acércate con nosotros Tu supermercado americano está en Monterrey Y los productos más ricos y novedosos de Estados Unidos Están intereses importadas No me gustas Como, 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 no me gustas Tu sonreírme cautivo Venía de la escuela Emoción tras emoción Te confieso Y por hoy, la mayor escuela es en la calle ¡Oh, oh, oh! Auto, moda y rock and rock ¡Oh, oh, oh! Nuestra civilización ¡Oh, oh, oh! Auto, moda y rock and rock ¡Oh, oh, oh! Nuestra civilización ¡Oh, oh! Ah, y dos polines, les sonrante a toda la familia Muy emocionada A un día de mañana No a la sombra de luna de fieles, a la sombra de luna de fieles. No hay así, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Hola Monterrey, nosotros vamos mandando Sara, Rocío, Alexa y Anabella y no se duerman, sigan viendo este lado. No me gusta, yo me digo, te quiero, te quiero a ti. Ay, no me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es importante. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué es lo que te gusta? ¡Cuántos quieres bailar contigo! ¡Todos, todos, 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 todos! Todos quieren, todos, 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 todos quieren, todos quieren. ¡Gracias! 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 ¡No se vuelvan, que ya sigan viendo! ¡Gracias!